Las nuevas Speed Cross 6 Se trata de unas Fresh From Hierro 7 Pero en versión mid Yo creo que aquí hay la joya de la corona 7.35 de la mañana Día 1 de Austin Día 1 de feria La feria empieza a las 9 Nosotros ya llevamos más de una hora despiertos Trabajando un poco Preparando cosas para el día de hoy Para el día de la estrena Con muchísimas ganas ya de novedades Con muchísimas ganas de tocar el material que vendrá Y es que ya nos han llegado algunas cositas Y la verdad es que promete muchísimo Pero antes de empezar el día Antes de ponernos con las novedades Tenemos ganas de deporte Tenemos ganas de correr Pero yo actualmente estoy ilusionado Así que me toca un poco de gimnasio Lo que voy a hacer aquí Harán más que darlas sin ir de correr Y creo que van a tener un poco aquí conmigo Y no va a ser nuestro coñido Es una cosa Ya nos veis aquí en marcha Ya hemos hecho gimnasio Nos hemos duchado Y estamos preparados para entrar en la feria Que hoy, este año, la tenemos Este es nuestro hotel Pues aquí mismo está la feria Así que nada más, nada más la verdad Acreditaciones y para adentro Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Mirad lo que hay por aquí Salomón Las novedades que Salomón traerá el próximo año Entre el running Las podemos ver aquí Son muchas Nos han prometido que serán muchas más Pero ahora mismo aquí solo tenemos tres Pero que tres novedades Como podéis ver aquí Las nuevas Speedcross 6 Sexta versión de las Speedcross Y que me decís de la estética No os da una sensación muy muy retro A mí es lo primero que he pensado al verlas Pero eso sí Se han actualizado Se han hecho más ligeras Casi más de 20 gramos Ahora estamos por debajo de los 300 gramos Zapatilla de competición Para terrenos grasos Aquí veis el tacazo que llevan las Speedcross Orma estrechita Buscando esta sensación de competición Esa precisión Decidme que tal os parecen Si os parecen muy guapas Y os gusta este estilo más retro Y es que aquí arriba he empezado por las Speedcross Como gran novedad Pero es que aquí arriba Tenemos dos zapatillas nuevas Salomon Pulsar Trail Salomon Pulsar Trail Pro Dos zapatillas que vienen de las S-Lab Pulsar Zapatilla de competición Zapatilla para corta distancia Ultra ligera Pero bien amortiguada Pues aquí ya no desaparecen de la categoría S-Lab Por lo tanto ya es más para un gran público Pero siguen siendo zapatillas para correr rápido ¿Y qué cambia entre las dos? Pues por su nombre propio Ya lo podréis pensar Pulsar Trail Pulsar Trail Pro Aquí tenemos una zapatilla más competición Más radical Un upper Como veis aquí Con lengüeta unibody Más ligerito Más transpirable Acolchados mínimos Aquí arriba Como podéis ver Ya es una zapatilla más clásica Un upper más clásico Más acolchada Lengüeta separada Un poco más de estructura Y al final también es una zapatilla Pues más económica Ideal más para empezar a correr Pues será una buena opción Las dos las situaríamos en la media distancia Pero con buenos perfiles Estamos en unos 33 milímetros detrás 27 delante Las dos opciones Un compuesto muy muy confortable Y como principal novedad Incorpora la placa En su gama de Trail Running Con este Energy Blade Eso sí No es una placa de carbono No es una placa ultra rígida Por lo que Tampoco buscamos aquí La máxima reactividad Que sí que se busca En el asfalto Ya que nos puede dar también Problemas de estabilidad Y de durabilidad Eso sí Nos va a dar reactividad Y protección contra los elementos Tres de las novedades Que tenemos en Salomón Que vienen cargadito Para el próximo año En el stand de Nathan Novedad Estas va a poner 4 litros 125 dólares Y Una de las grandes ventajas Es que solo hay dos tallas Y podremos acabar de ajustarlas Gracias a estos velcros Y cintas laterales ¿Qué es? ¡Guau! ¿Qué es esto? Las nuevas Brooks Caldera 6 Con perfilaco Ya sabéis La zapatilla Para larga distancia Correr confortablemente En terrenos más bien sencillos De Brooks Se renueva Con un perfilaco Que ya tenía Pero que ahora Es más grande Y como veis Evidentemente El pie Queda encajado Por debajo De la media suela Pero a pesar de esto Tenemos un perfilaco Y como veis Nuevo compuesto En la media suela Como gran novedad Que aquí tenemos Representado Con todos estos globos El DNA Love V3 Versión 3 Ya del DNA Love Con nitrógeno infusionado Que lo que consiguen Es dar más reactividad Un compuesto Más ligero Por lo que podremos Meter estos perfilacos Sin que se vaya Mucho, mucho De peso Sin duda Una buena opción Para estos terrenos fáciles Para correr rápido Correr confortablemente En todo momento En el stand de Hidra Pak Nueva evolución De sus Flas Estabas hasta el gorro De darle a la rosca Se acabó fácil Llegas al control Abres Rellenas Y vuelves a cerrar Oye, estamos aquí en Stott Estoy estudiando Porque me toca hacer vídeos Tres novedades Básicamente Para este 2022 Algunas de ellas Ya se han presentado Super Track 3 Una zapatilla Estructurada Tanqueta de esas Que nos gustan Además de esto Ahora Incluso más Fijaros, eh Materiales en el upper Con este Rui Pestop Más durable Más protegido Creo que dará más estructura Suela potente Para terrenos Yo diría polivalentes Pero incluso descompuestos Funcionará bastante bien Y con esta combinación De upper suela Seguramente Buena opción Para larga distancia Para terrenos Más bien técnicos Ojo, tendremos que probarla A ver que tal funciona Pero parece que el resto De la zapatilla Sigue bastante continuista 310 gramos Es decir, potente Y bueno Alternativa para larga distancia También tenéis la versión En Gore-Tex Bueno, para la gente Del norte Pues buscando algo más De impermeabilidad Aquí podéis ver Con este Gore-Tex Pero mismo concepto Mismo ADN Misma filosofía Y luego una renovación Que me gusta Me gusta porque Es uno de los fallos Que veía en la versión 2 Esta es Kinaval VRC 3 ¿Vale? La zapatilla más rápida Te diría De Scott Para distancias cortas Para terrenos compactos Fáciles Para correr Y correr rápido Y además de esto Renovación en la upper Con este Engineer El mesh Ya con muy buena pinta Muy agradable al tacto Yo creo que más transpirable Incluso algo más elástico Una zapatilla Tan solo 230 gramitos Bueno, pues esto es lo que tenemos Por Scott Tú vas tan tranquilamente Paseando por aquí Por la feria Llegas en el stand De New Balance Y dices Bueno, aquí tendrán Las nuevas hierro Lo típico, ¿no? Y vas Y te encuentras Con esto De aquí Sí, amigos Se trata de unas Fresh Foam Hierro 7 Pero en versión Mid Y como podéis ver Por la estética del upper Yo creo que también Una zapatilla Para un estilo más casual Para ir bien Protegidos En la zona del tobillo Pero muy, muy flexible Muy amable Que no nos va a impedir correr Eso sí Una zapatilla Que subirá un poco de peso También un upper más tupido Pero buscando La confortabilidad En todo momento Nada mal Las cosas que se encuentran Por aquí La verdad En la casa Ultra Spire Un nuevo chaleco El Bronco 159 gramos de peso Y como peculiaridad Fijaros Esta aleta Que lo que nos permite En carrera Es poder acceder Desde la parte delantera Al contenido que tenemos En la parte trasera Estoy en Altra Y os aviso Que el próximo 2022 Vendrá muy cargadito Aquí tenéis La pared del trail Con toda la colección Algunos modelos Se mantienen Como esta Superior Que esto está equivocado No os engañen Son la superior 5 Mismo modelo No cambia para este 2022 La zapatilla más rápida De la colección Aquí sí Pasamos a la Slumpic Zapatilla polivalente Zapatilla Para una distancia Maratón Un poco para todo Para correr Confortablemente Poder correr Por qué no rápido Para algún tipo de corredores Servirá simplemente Para las carreras más rápidas Carreras más explosivas Y los corredores más atléticos También las podréis estirar Hemos visto gente Con la Slumpic Haciendo ultras Sin ningún tipo de problemas Una zapatilla Que se mantiene Bastante similar A su versión anterior Pasamos aquí Una de las novedades Totalmente nueva Esta zapatilla Y es Como su nombre indica Las Outroad Las han cogido Del asfalto Las pasan al trail Las pasan a la montaña Y es una zapatilla Para poder mezclar Estos dos terrenos Como veis Una suela Con un taqueado Muy muy asfaltero No muy prominente Muy poblado Muy plano Para poder ir Sin problemas Por este asfalto Y por pistas forestales Estos tipos de caminos Haciendo un trail Al final muy muy americano Y os preguntaréis ¿Por qué estas zapatillas Ya tenían la Steam Que era un poco la zapatilla Para hacer este Door to Trail de Altra? Pues Porque las Steam Han evolucionado Sigue siendo una zapatilla Un poco de este estilo Pero como podéis ver aquí Se ha hecho un poquito Más montañera Con estas Steam 4 Ha rediseñado totalmente Para mejorar Sobre todo yo creo El tema durabilidad Aquí veis Se escucha Se escucha Una perdurable Media suela También nueva Más duro Yo creo Y una suela Que también nos seguirá funcionando Mejor para terrenos compactos Pero aquí podéis ver La diferencia Entre las dos Mucho más asfaltera Ya tenemos más montaña Y ya tenemos más montaña Finalmente Pasamos a otra De las novedades Versión 5 Para las Olympus El tochaco De Altra Este colchonaco 33 milímetros detrás 33 milímetros Delante Zapatilla para larga distancia Para ir confortablemente Y tomárnoslo con calma Además han añadido peso En esta versión Suela Vibra Mega Grip Se mantiene altas prestaciones Y como veis Yo creo que han añadido Confortabilidad Mirar que collar Mirar que tirador Todo buscando esta confortabilidad Evidentemente junto Al foot shape gigante Y para terminar Os preguntaréis Esto es todo lo de Altra Esta es la pared del trail Si correcto Esta es la pared del trail Pero han añadido Dos zapatillas En su colección Speed Que también son Para trail Y yo creo que aquí hay La joya De la corona Altra Montblanc Versión estándar Versión boa Zapatilla Que nos recuerda mucho A las Olympus Perfiles grandes Un poquito menos Que las Olympus Pero seguimos teniendo Perfilaco Pero como veis Un upper Mucho más minimalista Más competi Aquí lo podéis apreciar Acolchados Mucho más mínimos Buscando la velocidad En esta larga distancia Una zapatilla Que sin duda Yo creo que la veremos mucho En el UTMB En carreras de esta distancia Para competir Víbranme a Grip Light Base En esta misma filosofía De velocidad a tope Y evidentemente La versión con boa Pues misma suela Misma media suela Pero cambia el upper Incorporando este doble dial De boa Para tener un ajuste En cada zona Poderlo hacer Más preciso Esta es Todas las novedades Una gama completísima Para 2022 De Altra Misma media suela Gracias.